Estamos grabando nuestra primera ficción, efectivamente, El Vato, en Los Ángeles. Es una coproducción entre Boondock y Endemol para NBC Universo. La serie está increíble. El hecho de que sea grabada en buena parte en Los Ángeles le da muchísimo valor a la serie. La serie sucede en Los Ángeles. Estamos grabando en interiores y en exteriores. Los guiones son unos guiones extraordinarios. Es una serie muy straightforward, una serie muy honesta con lo que está contando. Y la dirección, la fotografía, la ambientación, Los Ángeles, acompañan a que esta serie conecte muy bien con la gente. Y no tengo ninguna duda que la serie va a ser un gran éxito. ¿La comercialización del Vato quiere adelantar algo? Acerca de la distribución, está a cargo de Endemol Boondock y estamos ahorita en pláticas con diferentes opciones. Estados Unidos lo tiene en NBC Universo y nosotros nos estamos encargando de la distribución para Latinoamérica y el resto del mundo. Y la verdad que hay muy buenas opciones y pláticas avanzadas en ese sentido para que el Vato no solo salga en Estados Unidos, sino también en toda Latinoamérica, Panregional, en México y en OTT es importante. Alejandro, tenemos entendido también que vas a estar en Los Ángeles Screening por primera vez. Por primera vez Boondock va a tener presencia en LA Screenings y vamos a traer el producto nuevo que ya presentamos en NatPi, más producto adicional de ficción que hemos desarrollado y grabado pilotos para los LA Screenings. ¡Suscríbete al canal, por favor! ¡Gracias!